Volvemos a la provincia de Chaco, absolutamente conmovida por lo que ha sido el presunto femicidio de Cecilia Stryzowski, pero además con una particularidad que ocurre durante este fin de semana en la provincia. Sí, claro, porque se vota mañana en las PASO, en las elecciones internas, para elegir los precandidatos a gobernador y vice, a legisladores provinciales, a intendentes, a concejales. Allí está el equipo de la televisión pública con Alejandro Puertas. En el marco de las PASO provinciales, los chaqueños deberán votar a sus candidatos definitivos que irán a las elecciones generales del 17 de septiembre. ¿Qué se vota mañana? Los cargos de gobernador, vicegobernador, 16 diputados provinciales y sus respectivos suplentes. Además, se modificarán los cargos de intendentes y autoridades de consejos municipales. Están habilitados para votar cerca de un millón de chaqueños y chaqueñas, lo que representa en el padrón nacional el 2,82%. Si bien las PASO son siempre una elección más compleja a la hora del recuento de votos, porque son diferentes líneas internas de un mismo partido político y además de diferentes partidos políticos, se espera que mañana el escrutinio sea de todas maneras muy ágil. Tanto el oficialismo como Juntos por el Cambio presentan diferentes líneas internas en todas las categorías. La elección será en el mes de septiembre, pero si es necesario definir en un ballotage, se traslada al mes de octubre, días antes de la elección nacional.